Somos las estrellas pañas, gente de todas las razas Comemos un mismo plato y usamos la misma taza Nos llevamos como hermanos, sin rencor, con alegría Aquí no existe la envidia, todos nos damos la mano Por eso cuando cantamos, lo hacemos de corazón Y alegramos corazones, con nuestra salsa y sabor Somos los embajadores, de la paz y del amor Somos las estrellas pañas, que a toditos saludamos Venga un abrazo sincero, venga un abrazo de hermano Hola hermano, ¿cómo estás? Que te vaya bien hermano Hola hermano, ¿cómo estás? Que te vaya bien hermano Somos las estrellas pañas, que a toditos saludamos Hola hermano, ¿cómo estás? Que te vaya bien hermano Venga el Miranda y Héctor Labón, también llevo feliciano Hola hermano, ¿cómo estás? Que te vaya bien hermano Mira, 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 aquí no existe la envidia, nos llevamos como hermano Hola hermano, ¿cómo estás? Que te vaya bien hermano Hola hermano, ¿cómo estás? Yo te saludo mi hermano ¡Gracias Lord, vamos! ¡Vamos! 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 Que todos somos hermanos 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 Gracias por ver el video.